Hola, soy Pablo Prigioni de los Houston Rockets y están mirando Basket Report. Los Ángeles Clippers ganaron un séptimo juego muy emocional en la serie contra los San Antonio Spurs. La energía y el entusiasmo llegó hasta Houston, donde ganaron el primer juego por 16 puntos contra los Rockets. En el segundo juego, los Ángeles Clippers tuvieron la delantera por 13 puntos. En el tercer cuarto, pero James Harden se despertó, llevando a su equipo a tener una segunda mitad espectacular, ganando el segundo juego. Los L.A. Clippers no tuvieron control sólido y perdieron muchas oportunidades en la canasta. Aparte de eso, el entrenador de Houston, Kevin McHale, se aprovechó de la técnica de Greg Popovich y la aplicó contra DeAndre Jordan, rompiendo el ritmo de juego de los L.A. Clippers. Esta fue una derrota muy dura para los Ángeles Clippers, que estaban jugando bien sin su armador estrella, Chris Paul. Él ha estado lesionado desde la serie contra San Antonio y no jugó los dos primeros partidos de esta segunda serie. Pero hoy día participó en las prácticas y dice que sí va a jugar hoy en este tercer partido. Sus otros compañeros han intensificado su juego mientras que él estaba fuera, especialmente Blake Griffin y Austin Rivers. Lo que el equipo tiene que hacer es evitar faltas, que fue uno de los problemas grandes en el segundo juego. Los Rockets fueron a la línea de tiros libres 64 veces en el último partido. Bueno, es uno de los mejores jugadores de la liga, está también haciendo una temporada increíble. Necesitamos al mejor James para poder ganar el partido de hoy y poder pensar en avanzar en la serie. Así que ojalá que podamos saber al James que vimos en el segundo juego y al que vimos en casi toda la temporada. El juego de esta noche en Staples Center entre los Houston Rockets y los Ángeles Clippers se desenlazó en la segunda mitad con un jugador, Austin Rivers. Esta noche él ayudó a su equipo a salir victorioso, dándoles una paliza a los Houston Rockets. Esta noche todos los Clippers que entraban en la cancha anotaban puntos en el marcador. Este fue un juego en que cada Clipper contribuyó en la defensa, deteniendo a James Harden y Dwight Howard en la segunda mitad del juego. Chris Paul no jugó los dos primeros partidos de esta serie, así que era importante ver al mejor jugador del equipo en la cancha. Pero él no jugó mucho, solo 23 minutos. El jugador de la noche fue el armador Austin Rivers, hijo del entrenador, y tuvo su mejor juego de su carrera, anotando 25 puntos, 6 rebotes, 2 asistencias y 1 robo. La mayoría de esos puntos fueron anotados en los últimos 18 minutos del partido. J.J. Reddick lideró en la anotación con 31 puntos, Blake Griffin tuvo 22, y Chris Paul y Jamal Crawford, ambos anotaron 12 puntos. Y para los Rockets, James Harden anotó 25 puntos y Dwight Howard 14 rebotes y 14 puntos. El resultado final fue de 124 a 99. El cuarto juego será aquí en Staples Center. They made a few shots on us, we had a couple turnovers during that stretch, and they were running, we weren't getting back. Played very poorly during that stretch, needless to say. I think I could have been a little bit more aggressive, just too passive, just too passive. He was just very aggressive, and that's what we've been telling him to do, and he was that. I thought it started with his defense and rebounding, honestly, and that got him into the game. Austin was unbelievable. I was probably his biggest cheerleader there in the third quarter, because you just love to see that. He's been working really hard. Oh, it was fun, man. I had so much fun out there. It started with our defense. We kept getting stops. We kept getting stops, so we were just getting the rebound and going. In transition defense, they were kind of getting lost a little bit. I can't remember it happening ever, but it's rare that the ball could be on one side of the floor, and I could be in the weak side corner, and my man is just completely top-locking me. It just doesn't happen. First of all, the way he played tonight was unbelievable. I mean, just not even so much. It wasn't that he just was feeling it. It was just that he was aggressive. Like, he got himself into that. That's the Staples Center. Yo soy Claudia Hestro. Regresemos a los estudios del Basket Report.